Buen día compañeros, nosotros somos el grupo número 2 del curso de Procesos de Alimentos 2 impartido por el ingeniero de Lentor de la Universidad de Sacarla de Guatemala, Centro Universitario Consul. A continuación, estamos aquí con lo que sería el proceso de elaboración de chocolate en tablet. Entonces para esto necesitaremos, como podemos ver aquí, semillas de cacao, ¿verdad? Que aquí en esta presentación ya están secas, entonces también necesitaremos lo que sería un comal, para lo que sería el proceso de tostado. Necesitaríamos azúcar glas para endulzar, ya que el azúcar glas es más refinado y entonces no se sienten los gránulos de azúcar en la tableta de chocolate. Tenemos aquí algunos preservantes, como lo que sería el sorbato, el ácido cítrico. También vamos a agregarle a nuestra tableta de chocolate lo que sería leche en polvo. Esto para hacer un chocolate con leche, ¿verdad? Y una balanza. Como primer paso tenemos lo que es el pesado de la semilla ya fermentada. Esto para poder calcular el rendimiento de la merma de lo que es la semilla. Y posteriormente haremos otro pesado ya después del tostado y el descascarado para poder calcular el azúcar que se le pueda añadir o la cantidad de leche necesaria para poder hacer la formulación. Estamos realizando el proceso de tostado de la semilla de cacao. Esto se realiza con un comal. Se pone la semilla sobre un comal, se calienta el comal y posteriormente se está moviendo la semilla. Durante un tiempo de 15 a 20 minutos. Este proceso lo vamos a hacer con toda la semilla. Como siguiente paso ahora estamos en lo que sería el descascarillado. Como podemos ver aquí estamos obteniendo lo que sería nuestro nib. Entonces aquí ya está ya descascarillado, ¿verdad? Después del tostado. Como podemos ver aquí ya llevamos casi dos nibs. Entonces aquí estamos almacenando o recolectando lo que es la cascarilla. Esto para... A veces se puede hacer un proceso de fermentación de algún té de la cascarilla o también para medir el rendimiento de lo que serían nuestras semillas de cacao. Como siguiente paso hacemos el descascarillado de las frijas de plantas. Lo hacemos un poco más almacenado para obtener esto y de estar mezclado con el cacao ya triturado también. Ahorita vamos a observar lo que es el proceso de triturado de azúcar. Como siguiente punto tenemos lo que es triturada del nib de cacao. Como vamos acá, observamos que nuestro compañero está tomando lo que es el cacao para que lo vean estar bien triturado. Y posteriormente mezclaremos los aditivos juntamente con el azúcar para realizar lo que es el licor de cacao. Se añadió lo que es la mitad de lo que es el azúcar de la relación 1 a 2. Y aquí estamos empezando lo que son las tres siguientes moliendas. A continuación estamos en lo que sería el proceso de baño marí. Esto es para poder hacer que salgan lo que serían los aceites contenidos en el cacao. Estamos trabajando en la temperatura de 90 grados, de 90 grados Celsius, ya que el chocolate ahí por los 50 grados Celsius va a ir resultando lo que sería el aceite. Luego del baño maría tenemos lo que es el cacao que ya está todo lo que es la grasa, es el mismo. Se procede a hacer el moldeado del chocolate. Y ya después se procede a hacer un empacado del mismo. Luego de haber formado lo que es el chocolate en los moldes, se procede a hacer el empacado. Bueno, entonces se empaco en papel mantequilla. Lo realizamos de esta forma. Así hicimos cada una de las ruedas de chocolate y posteriormente se le va a colar la respectiva etiqueta. Entonces esto fue lo que se hizo con el empacado, con cada una de las ruedas y luego se le va a colocar la etiqueta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!